¿Qué es el Banco Central de Venezuela? Que debió haber entrado en marcha hoy, según algunos voceros oficiales lo anunciaron, sino que ni siquiera nos han dado información Banco Central y Finanzas sobre las normas, los mecanismos, el cómo va a funcionar ese sistema. Queremos exhortar al Gabinete Económico a que informe al país de manera precisa cuándo ese sistema entrará en vigencia y cuáles van a ser las normas de su funcionamiento, los requisitos para participar. Y la pregunta más importante, ¿quién va a suministrar los dólares bajo ese sistema? ¿Los va a suministrar el Gobierno Nacional, el Banco Central, PDVSA? ¿Los va a suministrar los bancos, la banca privada venezolana con las carteras de bonos que tiene en inventario? ¿Quién va a suministrar esos bonos? Son preguntas que nos hacemos los venezolanos porque inciden no solamente en el tipo de cambio, inciden en toda la economía venezolana. Recordemos que somos una economía de puertos y la mayoría de las cosas que comemos las importamos y las pagamos con dólares. El Producto Interno Bruto. Todos fuimos sorprendidos la semana pasada con la noticia de una caída de 5,8% en el Producto Interno Bruto. Esa caída del Producto Interno Bruto, muy grave y pronunciada, por cierto, significa que estamos produciendo menos. Pero sobre todo significa que los venezolanos estamos consumiendo menos. Hoy los venezolanos estamos consumiendo 6% menos alimentos, bebidas, calzado, vestido, bienes y servicios que los que consumíamos hace un año. Es decir, si hace un año ya la dieta del venezolano era precaria, hoy es 6% más precaria que hace un año. Queremos dejar ahí esa reflexión porque veíamos al Presidente de la República en estos días menospreciar la caída del Producto Interno Bruto. Yo decía el Presidente que, por cierto, en estos días, decía el Presidente que lo que estaba cayendo en Venezuela era la economía capitalista. Y la verdad es que esa frase nos debe llamar a la reflexión. Porque ciertamente el Presidente Chávez quiere acabar con la economía capitalista en Venezuela. La economía capitalista es la que funciona en casi la totalidad de los países del mundo, con la excepción de Cuba y dos o tres países en el mundo que se han ido por otro camino y que tienen a sus pueblos pasando hambre. Cuando el Presidente de la República nos dice que está cayendo la economía capitalista, bueno, lo que nos está diciendo es, miren, en países como Cuba, allí donde no hay economía capitalista, ahí no se cae el PIB. Ahí las bolsas de valores no suben ni bajan. Ahí no hay devaluación. Ahí el dólar no se pone ni más barato ni más caro. La moneda no se devalúa. Allí no existe nada de eso. Allí lo que hay es un Estado que produce lo mínimo necesario para sobrevivir. Y el que tenga dólares en la mano, como es el caso en Cuba, es el rey. Entonces, es muy grave esa afirmación del Presidente cuando le resta importancia a la caída del PIB. Pero es que además, lo que está cuestionando es el propio sistema económico que tenemos en Venezuela. Y eso es muy grave. Ato a este tema, al de la inflación y al del estancamiento económico. Tenemos en Venezuela en este momento esa mezcla de caída del PIB de 6% con una inflación acumulada de más de 30% en los últimos 12 meses. Eso se llama estanflación. Estancamiento económico con inflación. Es producto del excesivo control e intervencionismo del Estado en la economía. Y no tiene solución distinta a incrementar las inversiones privadas y públicas en el país. Cosas que no podemos lograr hasta que no tengamos seguridad jurídica, protección a la propiedad privada y confianza. Y ninguna de esas tres cosas tenemos hoy en Venezuela. Por el contrario, cada vez tenemos menos. ...sobre la protesta que había hoy frente a Fede Cámaras. Había un grupo de personas protestando frente a Fede Cámaras. Y entiendo que eran, aparentemente o supuestamente, lamento no tener el detalle exacto, pero tengo entendido que eran empleados de empresas que han sido nacionalizadas por el gobierno y que iban en apoyo al gobierno a reclamar frente a Fede Cámaras. Miren, viendo esa protesta y viendo lo que han hecho los sindicatos y trabajadores de Polar, yo decía, ¿qué contraste? ¿Qué diferencia hay entre una fuerza laboral organizada que está en la calle, en el caso de Polar, luchando no tanto por Polar como por la propia estabilidad y sueldos y salarios de esos trabajadores y de sus familias? ¿Qué diferencia con eso y lo que vimos hoy? Que traen autobuses, que traen a personas a hacer una protesta sin ánimo, sin convencimiento. A ellos yo les quisiera decir, así como el presidente se dirigió ayer a los trabajadores de Polar, con mucho respeto les quisiera decir, a esos compatriotas venezolanos, con mucho respeto les quisiera decir, si son trabajadores, les quiero decir que es muy triste el papel de ver a unos trabajadores yendo a defender no sus intereses laborales, no su sueldo, no sus prestaciones, no sus reivindicaciones laborales, sino un proyecto político, a un partido político que es el PSUG y a un gobierno que no es amigo de los trabajadores, que dice que es amigo de los trabajadores pero que los empobrece, que les elimina sus fuentes de trabajo, que cierra las empresas y a otras las nacionaliza y después que las nacionaliza, les juega camuninga a los trabajadores. A todos esos trabajadores yo les pido que sean en el espejo de los que están allá en la costa oriental del lago. Desen una vueltica por los muelles de la costa oriental del lago, donde fueron expropiadas las empresas privadas que prestaban servicios a PDVSA para que ustedes vean a filas de empleados, sentados en los muelles buscando trabajo, buscando un rebusque para alimentar a su familia, cuando hace unos meses tenían trabajos bien pagados. Váyanse a las empresas básicas en Guayana y vean como hay empleados públicos, cortándose las venas, haciendo huelga de sangre para que el gobierno les pague su sueldo y para que les reconozca el estatus de accionistas que tienen, desde que gobiernos anteriores, cuando privatizaron esas empresas, reservaron un lote de acciones para los empleados. Pásense por el oriente y vean a los empleados de PDVSA Oriente cosiéndose los labios, en señal de protesta, pidiendo reivindicaciones laborales. Que todos los trabajadores de Venezuela se vean en ese espejo. Si eso es el socialismo, entonces el socialismo lo que significa es menos trabajo, menos oportunidades, menos comida, menos calzado, más trabajo y más penuria. Veámonos en ese espejo. Por eso el mensaje de nosotros hoy es, señores, en la lucha por la defensa de la propiedad privada, nos jugamos el país, nos jugamos el país todos, los que tienen mucho y los que tienen poco. Al final nadie va a tener nada y ni siquiera tendremos la esperanza de tener algo y construir algo para nosotros y para nuestros hijos, si en Venezuela definitivamente se erradica, se elimina ese derecho humano fundamental que es el derecho a la propiedad privada.